¿Qué tal, Rousseau? Sí, sí, acá entrando en la parte de la cueva. Vinimos a probar el pejerrey acá con Omar Barraza, que han estado pescando algo, y bueno, vamos a probarlo un poquito y le estamos mostrando lo que es el río, que es un sueño hoy, ¿no es cierto? La verdad que sí, está hermoso, está hermoso. Buen día, Omar. Buen día. ¿Cómo andás? Aquí llegamos, al río querido. Vamos a intentar con el pejerrey, con el escardón. Con el escardón. Tenía algún dato que habían sacado algunos, así que vamos a intentarlo, agarramos la marea llena, vamos a tener poco lugar. Pero bueno, vamos a esperar que empiece a bajarle a poquito. ¿Qué tal está el día? Sensacional. Espectacular. Estoy esperando a ver si salta alguna hojona. A ver si la podemos ver. Ah, la vamos a probar. Nos morimos de ganas de venir a la lice. Oh, ya estamos. Esperemos que no se corte, que podamos seguir con el tema este del virus. No tiene que llover, el río está impecable. Así que si no llueve, poquitos días vamos a tener novedad. Claro. Bueno, a ver si podemos hacer algunas imágenes ahora. Omar, contame un poquitito, ¿qué línea estás usando y con qué vas a pescar? Yoyó a muerte siempre. Yoyó a muerte. Línea de tres bollas, anzuelos chicos, anzuelos chicos, número tres. Número tres. Voy a probar con yentudo con amarillo. Yentudo amarillito. Y lisa. Ajá. Filé de lisa. Filé de lisa. Vamos a intentar con eso. Ajá. ¿Lisa fresca, eh, o lisa vieja? Son de las viejitas. Ah. Lo tengo. Pero están bien cuidadas, están bien, bien, bien. Me los dio un amigo, el que está filmando. Bueno. Bueno, al pelo. Poya amarillita. Un día espectacular. Vamos a intentar. Vamos a intentar. Vamos a ver si le podemos mostrar algún pejarrey a la gente. Sí, ahora empezó a bajar ahora. Ahora vamos a ver. Al curva vamos a sacar. Bueno. Queda tranquilo. Acá estamos en la olla de espata, todavía sin ninguna respuesta. Allá está Omar Barraza, para mostrarles. Un día excepcional. Ni un pejarrey todavía. Unos toquecitos nada más hemos tenido, pero nada más. Seguimos probando. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás? Hola, Ruso. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Acá haciendo de comer. Bueno, disfrutando del río. Un día espectacular tenemos. Un día espectacular. Disfrutando el churrasco, porque lo que es la pesca hasta ahora viene floja. Está flojito. Nosotros hemos tenido muy poco pique. Ahora cambiamos lugar. Vinimos a buscar los pejarrey que están saliendo arriba de la cueva. Que están saliendo arriba de la cueva, exactamente. Así que vamos a ver qué pasa. Después tenemos un rato, nos queda un rato. Sí, todavía un rato más. A ver qué pasa. El día excepcional, total. Muy lindo día, la verdad que muy lindo día. Acá vamos a comer unos bifecitos de los de Quique Godoy, ¿no? Exacto. Pero aquí qué es. Mirá qué bien. Excelente. Al disco, al lado del río. Una maravilla mejor imposible. Un día de primera. Bueno. De primera. Bueno. Al pelo vamos a disfrutar. Buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Menna. Mauricio Menna, de Tres Arroyo. De acá, de Tres Arroyo. Ajá, nos encontramos acá en el río. Ya están juntando ustedes, se tienen que ir a trabajar. Ya están, no, tenemos que ir a trabajar, lástima. Pero bueno, si no nos quedamos otro ratito. Un día bárbaro. Hermoso. Espectacular. Ajá. Bueno. ¿Y el compañero? Mauricio Ferretti. ¿Cómo te va, loco, Mauricio? ¿Bien? Bien, bien, sí. Qué linda línea que tenés, ¿eh? ¿Con eso pica? Con esta sacamos alguno. Mirá qué bueno. Brazoladas largas. Sí, largas. Blomitos lastrados para que baje. Sí. ¿Y qué usaste de carnada? Eh, plateadita. ¿Plateada coloreada? Coloreada. Ajá. Bueno, te muestro un poquitito los pescaditos. Bueno. Los pescados que, excelente pesca, ¿eh? Gracias. Omar. ¿Qué pasa, busito? El primero. El primer pejerrey en el río. Apareció el perdido. El primero de la boquita. Igual. Pejerrey de río, le decimos para los que no saben. Pejerrey de río. Pejerrey de río. Exacto. Porque fuimos a probar el escardón, pero no ha entrado. Así que nos vinimos más arriba a la cueva. Arriba a la cueva a probar, que habían venido gente de Tresarrayo. Así que el primero que sacamos. El primero que saco en mi vida también. Al fin. Hermoso pejerrey. Hermoso. Hermoso. Justo que te estaba filmando a vos, me estaba picando a mí. Los dos a la vez. Los dos a la vez. Mirá que pescadito hermoso. Vamos a ir. Vamos a seguir intentando. Vamos a seguir probando. A ver, si hay algunos más. Hay que aprovecharlo. Hermoso. Mirá que lindo pescadito. Que pescadito. Vamos a ir. ¿Qué pescadito? Sí. Bueno, vamos a seguir. Lindo pejerrey, ¿con qué lo pescaste? Dientudo. ¿Dientudo amarillo? Dientudo amarillo. Espectacular. ¡Gracias! Endesa . ¿Ent precipitation? Endesa . Endesa . Endesa . ¡Gracias! 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 Hermoso pejerraie acá del río, arriba de la Cueva del Tigre Se van a ver los lugares que mostramos, que filmamos para ustedes Bueno, se terminó la jornada No sacamos lo que queríamos, pero bueno, pudimos mostrar algo de pescado Vino Gustavo, Omar Excelente día, nos comimos unos bifes del disco espectaculares Mostramos algo de pejerrey, esa flote Con dientudo Excelente día Y es lindo lugar para venir, hay que aprovecharlo Lo tenemos cerquita en el partido de Tres Arroyo Así que bueno, los dejo para la próxima, un abrazo Bueno, ahí estaba, como decía el Ruso, no fue la mejor pesca Pero estos pejerrey están Y seguramente donde empiece a cambiar un poco el clima del agua La temperatura del agua y el clima mediante Con mejores días, seguramente el pejerrey se va a activar mucho más Siempre pasa esto, un poco nos apuramos a ir Porque queremos lograr estos pejerrey, pero bueno Hay que darle un poquito más de tiempo Septiembre seguramente lo vamos a disfrutar más Gracias Ruso, gracias Omar y gracias a Gustavo Por llevar nuestra camarita de Pasión por la Pesca Y bueno, y mostrarnos estos lindos paisajes que tiene el río Quique Ensalado Que los vamos a ir a visitar este año muy seguido Pausa, no se vaya, la primera Volvemos enseguida